¡Hola! ¿Qué tal raza? Yo soy Vox, bienvenidos a un video más del canal y pues bueno, en este video les traigo ¿Cómo pueden ser inmortales en Diablo 4? Así es, ya sé que el título suena bastante, bastante loco pero en verdad que es así y es que Blizzard nos tiene una promoción o un concurso al respecto así que no les quiero quitar mucho tiempo, es un video bastante rápido, quédense para verlo por si les interesa que los inmortalicen y ya estamos aquí en la página, entonces como viene aquí Diablo 4 tu imagen inmortalizada en la Catedral de Diablo, es algo sumamente bonito, lo voy a poner porque realmente se me hace que está muy chido y esto es para la abierta, ni siquiera para la Early Access entonces bueno, como vienen y están viendo el video, pues bueno, vamos a poder o nos van a poder poner nuestra cara en la catedral que acaban de pintar, bueno no pintaron la catedral, fueron unos murales y estos los pegaron en la catedral, la verdad es que se ve increíble todo esto, pero bueno ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros pongamos o para que Blizzard ponga nuestra cara en uno de los héroes de la catedral? Es decir, en un bárbaro, a lo mejor un asesino o una hechicera en el druida o en lo que ellos decidan. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es bien pero bien fácil van a entrar al link que les voy a dejar en el video, pero antes de que le piquen y se vayan es sumamente importante que entiendan que tienen que jugar la beta, pero lo más chido es que no necesitan jugar la beta del Early Access, es decir, no necesitan ni siquiera haber comprado el juego para estar participando en este concurso, lo cual se me hace sumamente exquisito, es una chulada de Blizzard, me gusta. Entonces simplemente entramos a la página, nos registramos y de la beta abierta, es decir, del 24 al 26 de marzo, es cuando tenemos que llegar al nivel 25 con un solo personaje, es decir, no importa si lo hacemos con los tres, pero con que lleguemos al nivel máximo en la beta abierta del 24 al 26 de marzo, con un solo personaje y ya estaremos participando. Y pues bueno, lo interesante aquí es que van a escoger una persona de Norteamérica, una persona de Latinoamérica, una persona de Europa y si mal no recuerdo, vamos a ver, déjenme lo checo por acá, es bueno, una persona va a ser elegible que reside en Norteamérica, una persona elegible que reside en Latinoamérica, una persona elegible de Asia y una persona elegible de la región europea, lo cual está pues sumamente chido por si tendríamos que viajar a algún lado, pues bueno, no tendríamos que preocuparnos por alguna visa o ese tipo de cosas, se me hace muy pero muy chido esto, entonces tú qué piensas al respecto, déjamelo en la caja de los comentarios, te gustaría realmente que pusieran tu cara de alguna manera en la catedral, no sé, alguna cara así media loca, media enferma, así como que media algo más así o simplemente no es un concurso que te interese, a mí se me hace pues sumamente chido, digo muy al estilo de Blizzard, algo totalmente exagerado como la catedral, que la verdad es que se ve brutal lo que hicieron en la catedral, es sumamente bonito, es muy pero muy ad hoc a los estilos de Blizzard y realmente me gusta este concepto que es como invitándonos a que creamos en la franquicia que teníamos anteriormente, es decir a Blizzard, lo que es Blizzard, Blizzard, si es Activision Blizzard, pero bueno ponlo en los comentarios si crees que estoy pues bueno exagerando con esto de Blizzard y Activision Blizzard o crees que realmente pues bueno estamos viendo como Blizzard está tratando de redimir ante su público, ante el público más antiguo que es Diablo, no lo sé, déjamelo en la caja de los comentarios, los quiero leer, pero básicamente es eso, es un vídeo muy cortito, pero bueno si te gustó, te detuvo o te sirvió, pues ya sabes pícale a la campanita para que no te pierdas estos vídeos y sobre todo al de suscribirse, gracias a todas las personas que siguen apoyando este contenido y pues nos vemos en otro vídeo del canal.